Bueno, vamos a profundizar y conversar de esta demanda. Nos acompaña en CNN Chile la abogada creyente Ana María Álvarez. Gracias por acompañarnos esta tarde. Ana María, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos con los detalles de esta demanda. ¿Por qué surge la idea de demandar a estas cinco ISAPRES en específico? Mira, esta idea surge, Macarena, porque este año, en el periodo 2014-2015, las ISAPRES reajustaron los precios en un monto muy superior a los años anteriores. Y a nuestro juicio, esta situación ya llegó a un punto que no tiene límite. ¿Por qué? Porque hay miles de sentencias de las Cortes de Apelaciones de todo el país y de la Corte Suprema que acogen los recursos de protección interpuestos por los afiliados a ISAPRES. Cuando tienen que hacer el trámite, en la carta de adecuación, enviarle... Justamente. Bueno, las ISAPRES están obligadas a informar estos reajustes, tanto a la superintendencia como a los afiliados. Entonces, si tú tienes cientos de miles de sentencias en los últimos años, en las cuales se han acogido estos recursos de protección, y se les ha dicho a las ISAPRES que la facultad legal es una facultad restrictiva, que no pueden llegar y reajustar los precios. Las autoridades han hecho un llamado reiterado a que no los reajusten. Y en el periodo 2014 y 2015, lo que hicieron fue aumentar aún más a ISAPRES, que en el periodo anterior reajustaron un 2.4% y ahora reajustaron un 8.6%. Entonces, esta situación ya llegó a un nivel intolerable. Y la única manera de poder beneficiar a todo el espectro de afiliados era justamente una demanda colectiva. Y la opción legal era a través de la ley de protección al consumidor, de manera de poder defender el interés colectivo de los afiliados ISAPRES y difuso de sus familiares. En términos prácticos, aquella persona que realizó el trámite y finalmente porque fue a la Corte, envió, ¿cierto?, con su carta de adecuación, con un abogado que lo ayudara, evitó el alza de su plan de ISAPRES, ¿esa persona no es parte de esta demanda? ¿Ellos no van a ser los beneficiados en caso de que la justicia falle en favor de esta demanda? Son beneficiados todos los afiliados, excepto que tuvieron un reajuste de sus planes base en los últimos cuatro años. Excepto aquellos que han obtenido una sentencia favorable de la Corte de Apelación, porque ya lo recibieron, ya se les suspendió el alza de precios. Y también las personas que recurrieron a la superintendencia. Por ejemplo, en el periodo anterior, 2013-2014, se presentaron 150.000 recursos de protección y 500 reclamos ante la superintendencia. Ellos no serían beneficiados por esta demanda, pero el 90% de los beneficiarios de los afiliados a ISAPRES, sí. Y aquella persona que nos está viendo que es afiliado a alguna de estas ISAPRES, son cinco precisamente, a las cuales ustedes han demandado en forma colectiva, y ellos recibieron la adecuación de su plan, es decir, el alza de su plan, ellos solo por el hecho de esta demanda podían verse beneficiados, no tenían que realizar ningún trámite. Nosotros lo que estamos pidiendo es la demanda. En cada una hemos solicitado al Tribunal Civil correspondiente que se dejen sin efecto las alzas para el periodo 2014-2015. Las incluimos más las cuatro de los años anteriores. Por lo tanto, ¿habría que indemnizar por aquella cantidad? O sea, ¿no indemnizar o devolver el dinero? La indemnización que habla la ley en este caso no es una indemnización por daño moral. Se trata de obtener la devolución de los reajustes cobrados en exceso, más intereses y costas. Eso es lo que estamos solicitando. ¿Y eso cómo se devolvería en el caso de que la justicia falla a favor de estas demandas? ¿Hay un trámite de por medio...? Obviamente, en caso de que tengamos una sentencia favorable o se llegue a un acuerdo con las ISAPRES en su momento, lo que tendría que hacer es que van a formar grupos, grupos de afiliados. Porque también hay muchos casos que las personas han recurrido a protección, pero ciertos años, otros años no lo han hecho. Entonces va a haber que identificar quienes nunca han recurrido de aquellos que han presentado recursos o han solicitado por vía administrativa ante la superintendencia el cese de su reajuste. Entonces, los que no han obtenido este beneficio resultarían beneficiados por esta demanda en caso de ser acogida. En caso de ser acogida y que la sentencia sea favorable, CAISA preverá cómo reembolsa o devuelve esta plata a sus afiliados. Eso se verá en su momento. ¿Cuál es el trámite que queda por ahora? Ya lo conversábamos, son los juzgados civiles los que se hacen cargo... Sí, nosotros ingresamos hoy día la demanda a través de los tribunales por la Corte que las distribuye. Y quedaron en cinco tribunales distintos, el primero, el segundo, el séptimo, 24, 25, que van a ser los que van a tener la jurisdicción para esta tramitación. ¿Por qué no todas las ISAPRES fueron... Mira, nosotros hicimos un estudio bien profundo. A través de la ley de transparencia solicitamos información a la superintendencia de salud, porque nos interesaba conocer a fondo todas las estadísticas en relación a las adecuaciones de los últimos cinco años, pedimos. Sabemos que por prescripción es solamente hasta el cuarto año. Y en base a eso nos dimos cuenta que hay dos ISAPRES que no demandamos, que fue Ferro Salud y Más Vida, porque ellos han tenido un cambio de actitud. Ferro Salud además está con problemas económicos y en los últimos años no han reajustado sus precios. Por lo tanto, esa es una señal de que sí se puede que las ISAPRES puedan mantenerse sin necesidad de reajustar los precios de manera arbitraje. ¿Lo mismo Más Vida? Por eso lo excluimos. Más Vida y Ferro Salud las dejamos fuera. Vida 3 está incluida en las demandas. Por lo tanto, el resto, que son las cinco de las cuales ustedes han demandado, ellos sí han reajustado los planes de salud a sus usuarios. Algunos, los cuatro años y otras durante los últimos tres años. Ya, y eso va a correr por carril en cinco juzgados distintos, porque así lo ha determinado la justicia. ¿Cuál es el trámite que viene por delante? Bueno, ahora lo primero es que... ¿Cuáles son los plazos además? Los plazos, mira, en este minuto nosotros presentamos, ahora vamos a esperar que salga la primera resolución. Para que podamos acompañar los documentos respectivos. Nos importa mucho la declaración de admisibilidad. Por el procedimiento lo estamos haciendo a través de la Ley de Protección al Consumidor. Claro, lo primero es que lo declaren admisible. Admisible. De ahí esperamos que sí se declare, porque se cumplen los requisitos. Y de ahí tenemos que notificar a cada una de las ISAPRES respectivas demandadas. A ellos les nace un plazo para oponerse o bien contestar la demanda. Si se oponen, tienen un plazo de diez días. En ese caso vamos a tener que seguir a otras instancias. Y si lo aceptan, nos vamos con la contestación de la demanda y comienza el juicio. En un momento dado, el tribunal va a tener que citar a una audiencia de conciliación a todas las partes. Yo no sé cuánto tiempo tarda eso en los tribunales y cuánto tiempo tarda eso en la justicia, pero entendiendo que hay un año en curso, ¿pudiéramos nosotros recibir los afiliados a la ISAPRES otra carta de adecuación? Van a seguirle mandando, seguramente. No, no, no. De hecho, tienen que ver con eso. Sí, no, seguramente van a seguir enviándole. Hay un antecedente, y lo mencionaba usted, abogada, al inicio de la entrevista, y es que aquellas personas que hicieron el trámite de llegar a la Corte para evitar el alza de su plan de ISAPRES, que la Corte ya falló o tuvo una respuesta favorable para los afiliados. ¿Eso sienta un precedente de cómo al menos debiera llevarse adelante estas demandas? Bueno, nosotros nos basamos justamente en eso, Macarena. Como te decía, el año pasado, por ejemplo, 150.000 recursos de protección fallados favorablemente. Evidentemente, ese es nuestro mayor fundamento. O sea, si la Corte dice que estos reajustes son abusivos, incluso hay sentencia en los últimos años, que afiliados que han tenido la paciencia de recurrir año a año, y han solicitado a la Corte, que no solamente se les suspenda, se deje sin efecto su reajuste actual, sino que los reajustes futuros, y tienen resoluciones positivas, sentencia favorable, y después las ISAPRES van y les vuelven a reajustar. Evidentemente, eso es nuestro fundamento jurídico, porque en nuestro juicio, lo que aquí hay es un enriquecimiento sin justa causa de parte de las ISAPRES. Porque si el reajuste es arbitrario, y ellos igual lo realizan y cobran esos dineros, no es una ganancia lícita. ¿Cuántos serían los dineros? Algo habíamos hablado yo en esta nota introductoria, ¿cierto? De cuántos montos estamos hablando. Ustedes algo manejan las cifras también. Mira, nosotros hicimos un cálculo estimativo, porque ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil efectuarlo. ¿Por qué, Macarena? Porque todos los planes son distintos. No hay uno, dos o tres planes. Son miles de planes por ISAPRES, que es uno de los temas a resolver con las aseguradoras. Entonces, de repente hay reajustes que pueden ser 300, 500 pesos. A veces son mil pesos. Como estamos hablando de un universo de dos millones de personas en definitiva, dos millones doscientos mil deducidos los que presentaron los recursos, hicimos un cálculo aproximadamente de entre 60 y 90 millones de dólares. Entre 60 y 90 millones de dólares sería el cálculo estimativo que está diciendo con solo estas cinco ISAPRES. Con las cinco ISAPRES, nada más. Hagamos una distinción porque muchas personas dicen, bueno, a mí me subieron el plan de la ISAPRES porque estamos hablando de la prima GES o el alza GES o el plan. Este es el plan que cada usuario tiene que eligió al momento de afiliarse a una ISAPRES y decir, bueno, cuánta prestación tengo en tal clínica, cuáles son mis reembolsos ambulatorios. Ese es el plan en el cual pueden ser reajustados a través de una carta que recibimos los afiliados y en las cuales ustedes encuentran que son abusivas. Eso exclusivamente. No tiene que ver con el GES. Esta es el alza del precio base de salud. Es la típica carta que llega todos los años, la cual te informa de porque aumentaron las licencias médicas, aumentó esto, aumentó lo otro. Entonces te vamos a reajustar tu plan en tal cantidad, en tal porcentaje, porque está estimado un porcentaje. Y cuando la ISAPRES dice, aquí hay efectivamente un alza porque estamos pagando más licencias médicas o por los motivos que sean, las prestaciones tal vez subieron por parte de los prestadores de salud. ¿Eso ustedes lo consideran también en el momento de...? La Corte. La Corte lo considera abusivo. Dice que tiene que ser restrictivo, ellos tienen que fundamentar con nuevas tecnologías. Es algo que tiene que ser muy en profundidad, no de la manera como la hacen. ¿Por qué? Porque cuando ellos fijan sus precios están en unidades de fomento Macarena. Entonces ya tienen una cláusula de reajustabilidad diaria. Entonces, si tú además les vas a poner un reajuste adicional por otro tipo de prestaciones, no se justifica. ¿Por qué? Porque las ISAPRES cuando fijan sus precios, cuando tú celebras el plan de salud con ellos, como compañías de seguros que son, ellos ya tienen una estimación. Sacan un promedio, van a usarlas tantas personas, estas otras personas no. Y en base a ese juego fijan los precios. Entonces no se justifica de que año a año lo están reajustando. Bueno, escuchábamos las declaraciones de Hernán Calderón que también, cierto, se hace parte de estas cinco demandas colectivas. Usted me decía fuera de cámara que, bueno, a través, cierto, de estas demandas colectivas es que es posible realizar estas acciones. ¿Cómo ha sido el diálogo precisamente con Conadecus? Bueno, excelente, porque justamente Conadecus yo creo que está brindando una labor muy importante a la comunidad. Porque, mira, todas las instituciones tienen defensa. El Estado tiene defensa a través del Consejo de Defensa del Estado, justamente. Los que están en desamparo absoluto son los consumidores. Y Conadecus yo creo que se está transformando en una institución que va a ser un baluarte para la comunidad. Y estuvo muy interesado justamente en este tema de salud y justamente es el demandante en estas demandas. Nosotros estamos patrocinando, estamos apoyando legalmente a Conadecus en estas acciones. Bien, pues yo quiero agradecer que nos hayas venido a explicar esta tarde aquí en CNN Chile. Para aquellos que están en nuestra compañía, les quede claro, son cinco ISAPRES, en este caso, descontadas las dos que usted nombró, las que fueron demandadas. Por lo tanto, ahora hay un plazo que tenemos que esperar y ver cómo se va a pronunciar la justicia para, en este caso, eventualmente tener el reembolso del alza en aquellos planes de ISAPRES, aquellas personas que no hicieron el trámite. Sí, perfecto. Eso es así, lo entendimos clarito. Sí, y son solamente cinco demandas. Colmena, Cruz Branca, Consalud, Ban Médica y Vida 3. Ferrosalud y Más Vida no están incluidas. Bien, pues vamos a estar muy atentos entonces al avance de esto. Ya decía, el próximo paso es ver si es que se declaran admisibles estas cinco demandas. Vamos a quedarnos atentos, abogada. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted por la invitación. Hasta luego, Macarena. Bien, pues luego de esta interesante entrevista...